Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal Norma? Ok, quería empezar con esos poemas así muy actuales de Norma o atemporales, digamos Y hay un poema que creo que nunca hemos leído aquí que se llama Las democracias me chiflan Entonces me gustaría empezar con ese poema Actual, muy actual Bueno, a ver, ¿cómo dice? Dice, empieza con la pregunta ¿Quién no quiso nadar en un mar calmo y tibio, librado a la imaginación y a cualquier suerte? No hubo vergüenza ahogada en ningún pensamiento sobre la salvación del hombre Y ninguna razón que no acabó siendo fusilada por la espalda y las contradicciones Ineludible andamiaje del sistema La pureza inicial se pudrió en formaciones de repúblicas Que emergieron como hongos al compás de pequeños estallidos De masas que se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides Con anchas bases de miserias y escasas cumbres donde se acumulaba el oro Nadie quería escuchar las verdades que fluían a través de los siglos Y las cúpulas acordaron el permiso necesario para que la historia volviese a repetirse Aliviada de culpas, con plenitud de impunidad Y en su nombre volvió la esclavitud Los caprichosos asesinatos múltiples, la enfermedad y el hambre Disfrazadas de políticas humanas Que enardecieron a esos 150 millones subsumidos del canto del poeta Las ciudades se abrieron de piernas frente a la maldición del imperio Que cayó sobre los que se animaron a tomar las fuerzas de los bordes Que marginaban a los que caían como colgajos de la distorsionada democracia La ideología se elevó sobre la idolatría de la estupidez La máquina cambió potencia humana por monedas El habla perdió su posibilidad de ser escrita Y un fermento amarillo se derramó como veneno en una diabólica travesía Así, pasaron revoluciones que alucinaban una suerte de fraternidad Y una igualdad que naufragó en contiendas bursátiles y peripecias humillantes No hubo alivio posible a la indecencia Y el mercado feudal retomó los brillos Y los señores rasgaban las vestiduras de las vírgenes entregadas por una amiga de pan Una falta de fe invadió la superficie de la tierra El planeta se debilitó en una anemia perniciosa Que impidió retomar el color de las pieles Y el negro y blanco abrieron el espectro de las oposiciones El racismo transmitió un rencor ciego Con la misión de disolver las mitocondrias Y no se encontró remedio para esta dolencia destructiva Lo humano tiene tedio y no resiste más El asalto del poder en un mundo partido por una horizontal Donde el norte y el sur tropiezan como locos Pero cuidado, se escucha un movimiento silencioso de larva y de lombriz Dirigido a la barbarie que escupe ácidos fermentos Sobre la civilización y su progreso Bueno, muy actual, ¿no? El fermento amarillo es la prensa amarilla Que por ahí nombra el fermento amarillo invadió, ¿no? Bueno, escupe ácidos fermentos Muy bien, ¿eh? Muy bien Y sí, como... ¿Qué decías hoy antes de entrar aquí? Que comentabas que era la caída del imperio romano Que iba a caer... Que empezaba, ¿no? Que empezaba la desglobalización Que estaba empezando el movimiento de desglobalización Es decir, que la globalización fue una tentativa Que no llegó directamente a hacerse Y que ahora directamente ya se está echando por atrás Porque se está derrumbando efectivamente La posibilidad de esa cosa De ser todos iguales Vamos a ser todos iguales ¿Queréis? Es un imposible Claro, es contra humanidad Es realmente contra la humanidad Entonces, claro Es como una cosa Todo porque, claro Incluso los que intentan Se terminan enfermando No se puede Se enferman No hay posibilidad De salir indemne De esa tentativa Y hay una decadencia En los contactos sexuales también Escuchaba a una comentarista Que la gente no quiere tener contacto sexual ya No solamente por las infecciones El SIDI y todo eso Sino porque no le apetece Entonces son relaciones Que no tienen contacto corporal Se establecen relaciones Y después está la cuestión De la reproducción también, ¿no? Que está menguando Que está decayendo En reemplazo de eso Van a poner la cuestión De la inseminación artificial Que surgió De los vientres alquilados Y, ¿no? Para evitar el contacto Pero yo pienso Que también tienes que pensar Que esto también es una cosa comercial Echarse un polvo Es gratis ¿No? Que la mujer quede embarazada Así es gratis Que si tú tienes que ir A una clínica Y no sé qué No sé cuánto Son 6.000 euros Sale Sí, y si lo consigues La primera vez Porque si no Se tiene que repetir Entonces es una cosa Donde les interesa Que los seres humanos Digamos, sea cada vez menos No, incluso los que se echan polvos Sí ¿No? Porque que llegan a ser Así Como se dice Infertiles ¿No? Si no Se está Degradando también La cosa humana Del acercamiento Con un otro Ah, con el sexo No, porque también había un programa También donde estaban Los juguetes sexuales Que van a reemplazar Que está eso Otro negocio ¿No? De muy alto costo ¿No? Donde había ayer Una señorita Que explicaba Para el uso De todos los aparatitos Que tienen De juguetes sexuales Que reemplazan Que reemplazarían También El contacto físico De un hombre Con una mujer Bueno, pero me parece Que es la pérdida De la subjetividad ¿No? Que también la pregunta Es cómo hemos llegado A esos extremos ¿No? ¿Cómo llegamos A pensar De que Primero la globalización Que somos todos Iguales Y después Un distanciamiento O una guerra Ya entre Los Pero también Es que se puede leer De muchas maneras Yo creo Porque también El otro día Pensaba en la degradación Del trabajo Porque incluso Para una relación Para tener ganas De echarte un polvo Hay que trabajar No cae así ¿No? Cuando tienes 20 años Te cae Porque eres un animalito Que tiene que follar Y follar Pero después Tienes que hacer Un trabajo Para poder Estar Con ganas Si no Efectivamente Que el deseo Si ya no es para La reproducción Se va para otro lado Después ¿No? Yo tenía contacto Con un famoso músico De mucho éxito Y todos Le criticaban Que no tenía Relaciones sexuales Digo Con todo lo que Tiene en la cabeza Le vas a pedir Le no vas a obligar A tener Relaciones sexuales Dejalo Él sublisma Por otro lado Parecería ¿No? Que era un genio De la música El tipo Sí Que no podemos Y además Que saben Digo Que cada uno Después tiene Que sabe Qué tipo Digo Porque lo sexual También es una cosa Muy amplia Quiero decir ¿No? Es el contacto Con el otro Pero Digo Porque es verdad Que la sexualidad Siempre es Algo perversa Entonces distorsiona Sobre todo Después Cuando ya no es Para la reproducción La llamamos perversa ¿No? Sí, sí Cuando Sí Entonces siempre Es perversa Donde uno Tiene Caminos raros Para llegar A una cierta Satisfacción Sí Y efectivamente Con la música Tienes unos orgasmos ¿No? En el escenario Del público Tienes unos orgasmos Ahí ¿Qué le vas a pedir Además que sea Como vos? Bueno Serían Unas chicas Que tenían Pretensiones Con el músico ¿No? Que decían Que lástima Este ni siquiera Es homosexual Y ya no me Sí ¿No? No le atraigo Bueno ¿Y de qué va Vamos a ver El encuentro Con las mujeres De yeso Se llama El cuento Que escribí El encuentro Con las mujeres De yeso También es una Continuación De lo que veníamos Este Tratando En los cuentos Anteriores ¿No? Así que seguimos Con la novela Seguimos con la novela Ojo ¿Eh? Bueno Es muy ambicioso Estaba anocheciendo Teníamos que llegar A la galería Donde Janine Ponía sus estatuas Las sombras Comenzaban A imponerse Con un poder Inadvertido Como si fuese El recuerdo De una música Tantas veces Escuchada Y que ahora Escapaba Como los colores Y armonías Del atardecer Conmovían Las nubes Esparcidas Entre la amplia Luz de las estrellas Que comenzaban A aparecer Y todo Se transformó En una belleza Con sutiles Tonos azules Donde las sombras Caían Con débiles Hechizos Bajo la luz De la luna Sobre nuestros cuerpos La ciudad Se desplegaba Entre las brumas Convocando Fantasma Como cuando Niños Los buscaba En cuevas Y ruinas O en bosques Iluminados Por las estrellas Con pasos Llenos de miedo Y perseguía La esperanza De hablar Con los muertos Queridos Yo los llamaba Por sus nombres Inventados En la infancia Pero nunca Escuché nada Ni vi a nadie Solo pensaba En la suerte De la vida En los dulces Momentos Donde la brisa Hace mover Las cosas Que viven Que se despiertan Para propagar Noticias A veces Mensajeros De compasión O de crueldad Todavía hoy Convoco A los fantasmas Porque creía Que ellos Liberarían A este mundo De su oscura Esclavitud Y le otorgasen A mis palabras Ese poder Omnipotente De transformar Las presencias Inmóviles En otras Que cobraban Vida Nuevamente Me dirigía Me dirigía A Mauricio Para decirle En broma Que un juramento Nos llevaría A consagrar Mis poderes Para ofrecérselos A él Pero ese juramento Nunca se cumplió Y volvimos a ser Dos aburridos Caminantes Sin poder Algunos Que iban Al encuentro De una Sofisticada Presentación De estatuas Y espejos De nuestra amiga Común Janina La artista Plástica Nos dispersamos En la noche Mauricio Era mi amigo Y esas conversaciones Que teníamos Siempre Fueron Guardadas Por mí Como un tesoro O una llama Ardiendo Siempre Todos los cuerpos Que veremos Son por ahora Cuerpos muertos Pero si me animo Correré Las cortinas De tu ser Y todas Las desnudeces Serán tu desnudez Y todos los cuerpos Serán los cuerpos De tu cuerpo Le dije Para mí Será como Entrar en ti En la verdad De tus tinieblas Y me conformaré Con ser El pan Para tu hambre Lo necesario Histórico Lo que siempre Permanecerá Como permanecen Esos poemas Colgados en las paredes De la galería Y todo Será Cuerpo de letras Fantasmanes Historias Escritas Mientras afuera La noche Se va a pique Junto con la ciudad Con sus blancas Luces azules Y faros amarillos Que sostienen La lejanía De este vagabundo Errante Que es como Ahora me siento No en la tierra Si no sostenido Una señal de tu presencia Pero sentía Es irte Mirándote a los ojos Hasta que recobres Las palabras Y con ella La memoria De nuestra historia Después de la memoria Vendrán las formas De tus estatuas En su existencia De lo blanco Hasta que las mismas Se transformen En pensamientos Que serán Las evidencias De lo oscuro De todo Lo que todavía No vivimos De ese futuro Imperfecto Al que trataste De buscarle Una cara Detrás de la cual Alguien vivió Murió Y resucitó Varias veces Y estas Serán tus resurrecciones Que vagarán En la amplia sala De esta galería Repitiéndose Infinitamente Como un manojo De centellas Arrojado Sobre las blancas Paredes Donde se proyectan Tus lugares De visiones Un reino Cargado De secretos Escucha Juan El murmullo De la sala Son vanas Conversaciones De las estatuas Que de pronto Son la huella De las marcas De la vida El amor En lo blanco De sus huesos Que ahora Son estos yesos Sostenidos Por alambres Como una reproducción De tu pensamiento En blanco Dando cuenta De una desmemoria Que me conducirá Al reverso De la vida Pero es imposible Desandar el camino Y volver a la primera letra Aquella que desgarró La noche Donde el viento Desparramó El polvo De los sentidos Y nos dejó Palabras Sin sentido Que no nos dicen nada Pero que están allí Para pronunciarlas La sala de la exposición Se iluminó Y se creó Un extraño Escenario De pasiones Las mujeres De yeso Se contemplaban En las obscenas Maravillas De sus espejos Sus cuerpos Regidos por la luna Hacían temblar Los otros cuerpos De los visitantes Con un ardor irónico Los rostros Se volvían tensos Desaparecían de golpe Nadie respondía En el silencio Me quedé Me quedé solo Contemplándote En tus mil Fachadas inventadas En todo el despliegue De tu ser Vestido Con otra desnudez Y te transformabas En una lejanía Muy próxima Y me acerqué Aún más Hasta tocarte Con mi pensamiento Y las sombras blancas Se precipitaron Sobre mí Y todo el hechizo Se transformó En una crueldad Que lastimaba Mi espíritu salvaje Destruyendo Los cristales De una realidad Que no me pertenecía Vi como los fantasmas Huían del hechizo Y las luces Comenzaban a girar Entre el amarillo El verde El azul Y el rojo De sus cristales Que se multiplicaban En los espejos Y caí en un vértigo Donde ángeles De lluvia Y de relámpago Se dispersaban Sobre la superficie De mi cuerpo Una mano Sobre mi hombro Me hizo volver La cabeza Y salgo De mi Ensimismamiento Mientras una cámara Fotográfica Dispara su flash Y me enceguece Alguien Me alcanza Una copa de champán Para brindar Y me tambaleo Hasta que las risas Y las carcajadas Mueven mis mandíbulas Y pronuncio Frases incomprensibles Que se pierden En el compás Que el bullicio Marca Y me reacomodo Estoy de nuevo En la galería De Ignacio Vine a ver La muestra De estatuas Que todavía Están acomodando Y una gran superficie De espejos Se extiende Buscando Los ángulos Perfectos Para la reduplicación De las luces Y que las mujeres De yeso Se contemplen En su espejo Sus cuerpos Regidos por la luna Alzándose Sobre la noche Y volviéndose Tan lejano Como las estrellas Que hacen temblar Los rostros Y reconozco El rostro De mi amor Sus piernas De mujer Su sexo Innombrable Como la otra cara Del tiempo La otra cara Del ser El revés De la vida Todas Tus estatuas Se han vuelto Pensamientos Pero habías colgado Tus poemas En las paredes Estabas cubierta De poemas Y todo tu cuerpo Era escritura Y quise tenerte Como un peregrino Errante Sobre un frágil Puente de palabras Y ahí Puso un punto Muy bien Sí, porque había Que detenerse ¿No? En algún momento Sí Porque si no Sigue, sigue, sigue Ahí Bueno Seguimos la sombra Del principio Y ahí ¿No? Lo que cae Y que viaja por ahí Muy bien Felicitaciones ¿Eh? Qué escritura Qué escritura Norma Bueno Este Qué impresionante Espero contar algo Alguna vez Que me llegue el cuento Porque la verdad Cuento muy poco Va, cuento Lo que le pasa ¿No? Lo que pasa Es que le encuentro Toda parte ahí Donde él fantasea Que ya la va a ver ¿No? Sí Esa fantasía Que tiene antes de llegar Y ahí se termina Cuando la empieza a ver Digamos Claro Ahí se recompone Y yo estoy aquí En la galería Y ella, ¿no? Y la veo Su cuerpo de mujer Sus piernas ¿No? Quiero tenerla Pero toda la fantasía Es impresionante ¿No? Digo Todos los sentimientos Que se mezclan ahí Pero que no se detiene No se para En los sentimientos Sigue ¿No? Es eso que también está Está lindo Porque no se detiene En su miedo En su ¿No? Porque tiene ahí Creo miedo ¿No? Que No sé de qué Pero tiene miedo Miedo de los fantasmas También ¿No? Porque cae en esa cosa ¿No? Hay un recuerdo infantil También ¿No? Donde El muerto Y la resurrección Y los fantasmas Y el miedo Corriendo ¿No? Y huyendo Y ahora Ella es interesante También ¿No? Es interesante La imagen Que te ofrece Ella con esas Figuras De mujeres Son mujeres Mirándose en espejos En realidad ¿No? Que bien ¿No? Te transformas En artista plástica Ahí desde Desde La novela Y la reduplicación De imágenes En el espejo ¿No? Pero que son imágenes Menos mal que colgó los poemas En las paredes ¿No? Para tener alguna letra Claro Que no sea todo Inmovilidad Reflejo Ahí como muy primitiva Imágenes ¿No? Y quise tener tu cuerpo De palabras ¿No? Una cosa así Le dice Bueno Eso fue el punto De esta semana Muy bien ¿Eh? Muy bien Muy Pero Entonces Si eso Porque dijiste al principio No sé Si eso va a ser Una novela O El encuentro Con las mujeres De yeso Además tiene título Ahí siempre Que vienen Pero Porque tú tienes Bien Bien en la cabeza Ahí todos esos episodios De la vida De estos personajes Los estoy descubriendo Claro Porque ahora Se va fabricando Sí Ahora lo estamos fabricando Pero digo Como si estamos Escribiendo una novela No tendría que haber No sé Pregunto ¿No? O tú ya le Dejas que se haga De manera inconsciente No quieres echar una mirada Sobre lo que pasó Si has presentado bien Cada personaje Si le falta una presentación A uno Si Yo lo que quiero Es hacer hablar A los personajes A las personas también ¿No? Que hablen Y que se den a conocer Que no No tengo ni idea ¿No? Pero ahora Cuando este habla Este es el que se desmayó Y lo llevaron al hospital Juan ¿No? Que es este El pintor Que se le borronean Pero creo que en el episodio anterior También era Un monólogo de Juan También ¿No? Frente a Mauricio Creo que era Sí Porque se fueron los dos juntos Sí, sí, sí No, ya Digo que no Sí, sí Pero digo que es el personaje Como si fuese el personaje central Por ahora Por ahora El desmayo Es el personaje central Sí ¿No? Porque es el que trae la historia de la chica Vimos un poco que ella se encontraba con Ignacio Y no sé qué Que después lo presentó a Mauricio Sí Y que después Mauricio se presentó el mismo ¿No? Que fue también un gran cambio Porque cuando Juan habla de Mauricio Mauricio es un personaje Sí Pero cuando Mauricio empieza a decir Mira yo Pum pum Y empieza a contar su historia A presentarse como personaje Ya es otro personaje Sí No es exactamente lo que veía Juan ¿No? No Hay que hacerlo hablar a Mauricio Entonces ¿No? No Pero cuando tú dices hablar Porque aquí son monólogos Esto parecería un monólogo ¿No? Porque es Es el pensamiento De Juan Es el que está trastornado Porque la tiene que ir a ver a ella ¿No? Ajá Se trastornó ya Desde que se marió Y lo internaron Y ella se fue de viaje La cuestión me parece Que es el pacto de amor Entre ellos Lo que este viene a No sé A revivir A volver a ¿No? Pero también De lo que recuerdo ahí De la Ya vamos a analizar la novela Sí La libertad ¿Te acuerdas? Cuando él la increpa Y le dice Pero tú eres cobarde No te atreves a ir Claro Pero no soporta después Que ella pueda eso También ¿No? No soporta ¿No? Porque entonces ahí dice Como que tiene que Si ella es capaz de hacer eso Porque Que ella no sea capaz Él estaba acostumbrado Podía convivir con ella Pero ahora si ella Es capaz de eso Él se tiene que transformar Y que es lo que está haciendo Ahora Ahora viene el invento Se tiene que volver A construir Porque si va a encontrarse Con una mujer Que ya ha dejado de ser cobarde Que ya puede hacer su vida Sí Su verdadera Que va a tener éxito ¿Eh? Me parece Esta exposición Vamos a ver Lo que quiere decir éxito ¿No? Va a salir en los diarios A ver comentarios Pero eso no sé Eso es el éxito Bueno Lo digo Pregunto Digo Porque eso es el éxito comercial Sí Bueno No Pero el reconocimiento De un artista Como artista También es un éxito Aunque no venga nadie Aunque venga un crítico De arte A decirte Por eso Ver cómo tú vas a construir Ese éxito Sí No Digo Porque claro El éxito habitual Es que bueno Que hay un marchante Que viene Que quiere comprar Toda la obra Que quieren exponer En un museo Su obra Que sale En todos los periódicos Que le hacen una entrevista Que sale En la mejor cadena De televisión Eso sería el éxito habitual Pero tal vez El éxito Es la liberación De ella ¿No? Ajá ¿Ves? En ese lugar Donde él La llamó cobarde Y ella tiene que vengarse De eso de alguna manera ¿No? Tiene que dar una respuesta No me había escuchado Claro Pero que ha escuchado su frase Le ha dado razón Ha dicho Sí Tiene razón Porque ella dudaba ¿No? Que si se iba a Londres A exponer O se quedaba con él ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí Por eso Que ella a mí me pareció Que escuchó la frase Y dijo Tiene razón Basta de cobardía Pum Ya me planto ¿No? Entonces se pudo enfrentar A Ignacio Que era un antiguo amor No sé qué Pudo hacer frente a eso ¿No? Bueno Y además La tipa Me acuerdo las historias Donde está Janina Que la tipa Pisa fuerte Sí Porque es una tipa Que está bien plantada Que sabe avanzar Está en su lugar Sí Había una conversación Con su amiga De la infancia Que ahora era La mujer de Ignacio Ah, sí Donde se encuentra ¿No? La lágrima cayendo En la gota En la taza de café ¿No? Y la otra También, ¿no? El juego Con lo Que es lo infiel Que es la infidelidad ¿No? Que es eso De tener un amor Y tener varios amores ¿Cómo es? Bueno Vamos a ver Sí, sí Pero que está bien Que son personajes Entonces hemos visto Que hay como Cinco personajes Cinco nombres Por ahora ¿No? Cinco nombres Después ahí Vamos a ver Cómo se va a dibujar Porque ahora decimos Que es Juan el Prota Pero por ahora Por ahora Y si continuamos Claro, ¿no? Vete a saber Que Mauricio Se liga con Janine Y Janina Y entonces ya se da vuelta Toda la historia No, pero antigo ¿Qué puede pasar? Tiene que haber un malo De la película también, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre Cada uno es un poco malo Eso, cada uno Es un poco malo, ¿no? Hay un egoísmo También en este, ¿no? Este se desmaya O se le nubla La visión No puede Sí, ese parece Como un poco más De Bilucho, ¿no? Porque la provoca a ella Pero después Se escapea Después tiembla Tiembla, ¿no? Sí, es así como ¿Qué será? Esa cosa fantasmática Pero bueno, también es Ver todos los rostros De ella, apuesto Porque, ¿viste? Uno es ese espectro De identificaciones Cuando hace No hace Inocentemente Una parte de mí Está en la imagen, ¿no? Por eso la imagen También significa Algo de mí Es un significante La imagen Sí, sí, sí No me puedo evadir Es mi mano La que algo de mí Está ahí, ¿no? Sí, pero yo pensaba Que él Bueno, él se desmayó Pero después se recuperó Se tomó el avión Sí, sí Consiguió a Mauricio Para viajar Entonces, que sus fantasías ¿No? Vienen a ser un poco Como que el tipo Parece así tembloroso Pero después vamos a ver Lo que hace Porque una cosa Es que uno tenga la vida ¿No? En su fantasía Que sea tembloroso Y que en la realidad Para nada A lo mejor estoy equivocada Porque no es tembloroso Es como una ambivalencia esencial ¿No? Ajá Donde uno acepta y rechaza Acepta y rechaza Está ahí, ¿no? Ah, bueno Pero eso es interesante Es decir Como si hubieses creado Esa personalidad en Juan ¿No? Donde Sí Como si ese rasgo De esa ambivalencia Fuese más vista En ese personaje Que en nosotros ¿No? Y que en nosotros Vas a poder En este débil Que fue a parar al hospital Ahí está la debilidad ¿No? Y ya de entrada Jugando entre la vida Y la muerte ¿No? Porque justo Justo ahora Le dice ella Cuando tengo que exponer Justo ahora Te venís a morir Que no se murió ¿No? Pero justo ahora ¿No? Y vamos a ver Esa cosa también De ella ¿No? Y esa culpa Justo ahora ¿No? ¿Qué precio Tendré que pagar? Hay un poema Ahí de amor ¿Dónde? Donde Ella le pregunta a él ¿Y qué pruebas me pide? Ah, sí De amor Pruebas no hay Pruebas no hay Eso es O en graffiti O en ¿No es aquí? Una prueba de amor Me pedías, ¿no? Sí, pero ¿Una prueba de amor Está ahí? Yo creo que no Pero bueno Tú debes Conocerlas mejor Aquí la prueba Una incipiente Un golpe de gracia Cada vez Forman en extensiones Con naturaleza de pradera En el frescor de pastos En el frescor de pastos Dispuestos a recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar al elefante blanco Con los hechos Sin pruebas que rendir Solo señales Giros 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 Notas Alguna canción desesperada Algún rumrum Algún te quiero tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose en el agua Marcando la fuerza de existir Espejos reflejando nuestro cielo La ofrenda continua de nuestros ojos Encontrándose de pronto En el brillo de algunas horas Compartirás Vamos Sí, total Porque al principio Entonces Como que ella se siente Ofendida ¿No? Porque cuando le pide Una prueba de amor Claro Sí Es como si él La torturase con eso Una prueba ¿No? Una celotipia Digamos Dame una prueba de tu amor ¿Y qué prueba? ¿Cuál es la prueba? Que yo sufra Es el dolor El precio Sí, pero al principio Cuando dice Al momento Me sentí arrojada de vos Es como si Al pedir una prueba Me separas de mí Sí Claro Porque ¿Qué me estás pidiendo? ¿No? Como que todo lo que hay No te vale Quieres algo imposible ¿No? Muy bien Bueno Vamos a seguir adelante Por supuesto Porque sé que En esta cuestión del amor Cosa que es interesante Por el replanteo mundial De este momento De la pareja Que en vez de amar Se matan Y toda esa historia ¿No? Y este Estaba leyendo A Simón de Beauvoir Ajá Que fue la La primera feminista ¿No? De la época De los años 60 Entonces Ella le explicaba En un reportaje De que este Que tenía un amante En Estados Unidos Pero que no se iba a ir Cuando él le pide a ella De que se vaya Ella le dice No, no, no Porque Sartre Es mi cosa necesaria Todo lo demás Es contingente Entonces ¿No? Ella llegó hasta ahí Él Me quedo con él Porque es lo necesario Para mi vida Lo necesito Para seguir viva Para seguir viviendo Haciendo esta vida Y todo lo demás Todos los amantes Todas las otras relaciones Son contingentes No se puede quedar ella En ninguno de sus amantes Pero también También decía Que si se quedaba Con el americano Se iba a casar El otro no le va a pedir hijos Entonces Si va a quedar ¿No? Que ella se daba cuenta Que era muy difícil No caer en esa pareja Esa relación De pareja estereotipada ¿No? De una pareja burguesa Y de la sociedad actual Entonces también decía No, eso yo no quiero No quiero Porque mi vida La construí Mi amor Lo construí Con Sartre Y es de esta manera Pero eso es una Hicieron una construcción Pero esa es una mujer Me parece muy interesante En el sentido Que es sincera Porque dice que Nunca pudo del todo Aceptar los amantes De él Nunca pudo ¿No? Que es decir Que siempre decía Que se sentía Como atrapada En esa ideología Es decir Que nunca le terminó De aceptar Sabía ¿No? Que conocía ahí La historia Pero Y que Y que tampoco Pudo hacer Su propia vida Con su propio amor Es decir Que el amor Porque a veces Yo pienso Que para ella Sartre Era su pensamiento Y sí El que le ayudaba A pensar su vida Claro Por eso ¿No? Si se para De Sartre Pierde la vida Que hizo Hasta ese momento Claro Porque ahí No era solamente Una relación Sino era cambiar De continente ¿No? Digo que iba a vivir A Estados Unidos No es que tenía Una relación Sí, sí Cambiar de continente Y cambiar de Se establece Otra relación Las relaciones Son Terminables Pero también No podemos pensar Que también Tiene que ver También con esa historia Que nos suele contar Menaza De una mujer libre De Ese libro No lo he leído Me lo prometieron Digo que hay que Seguir investigando Y consíguelo Consíguelo Que es una obra De teatro Muy interesante Pero que Menaza Y cuenta Que hay una chica Que está viviendo Un amor así Fabuloso Que era Como Simone de Beauvoir La de las marcas En la pared Claro Que Simone de Beauvoir Estaba feliz Con el americano Estaba muy contenta De vivir esa aventura Lo quería Y todo eso Pero claro El tipo empieza Porque se pone celoso Porque está el otro Ahí Con mucha importancia En la vida de Simone Y entonces le dice Tiene que casar conmigo Y es ahí Donde ella le dice Fuera Y se vuelve a Francia Se vuelve a Francia Sí Bueno Llegó hasta ahí Ahora vamos a ver Pero ¿Qué libro Estás leyendo? ¿El de qué? De Simone de Beauvoir Un reportaje Que le hicieron Donde ella habla Y cuenta todo esto ¿No? Pero está La invitada Que es otro libro De La invitada Que viene una chica Adolescente A vivir con ellos ¿No? Está el segundo sexo Sí, pero eso es más teórico Pero por ejemplo El segundo sexo Por eso cuando dijiste Feminista Para mí Simone de Beauvoir No es exactamente Como los movimientos Feministas Porque No, no Digo que ella Tiene un Está bastante Incluso Hoy en día Dicen que No se han leído A Simone de Beauvoir Porque Simone de Beauvoir Habla de la transformación Necesaria de la mujer Para poder modificar su situación Y que si ella no se transforma Lo que no dice Es que el psicoanálisis Es un instrumento para ello Pero dice que hay que pasar Por la transformación De la mujer Sí Que no se mete Claro que dice Que vivimos en una sociedad machista Pero lo que pasa Es que la mujer Sin psicoanálisis No sé si se puede transformar ¿Cómo hace? Porque no es de la que tiene que ser Viste que le dicen Que la ideología Es inconsciente ¿No? En tanto que Eso que pasó En la conciencia Después cae bajo la represión Y se hace inconsciente La ideología Pero tantas veces Te repitieron No hable con la boca llena No hable con la boca llena Que al final ¿No? Se hace inconsciente Se hace bueno Que sí, que sí, que sí Que es así como Pero vamos a ver Si es posible Un pasaje más Porque están los que se quedan Están los que se van Frente a la infidelidad Están los que comparten La infidelidad Están los que hacen Con la infidelidad Una borratina Y no es infidelidad ¿No? ¿Qué es? ¿Es una libertad? ¿O cómo es? ¿Hay una libertad total? ¿O hay un encadenamiento? No, libertad total No, pero digo que Es que a mí a veces Siempre me resulta Un poco raro Que uno Porque está conviviendo Con una persona Le tenga que regalar La exclusividad De su sexualidad Es que Es como Mira Dejas a tu marido Ir a comer con un amigo Bueno, deja que vaya a follar Por ahí Porque su sexualidad No pertenece No te pertenece Ni a ti misma Además Claro Entonces Es como una cosa De querer Que la sexualidad Del otro No es mía Pero bueno Ahí entramos En lo de la posesión Y digo que Pero digo que Es como Es una humanidad A estudiar Me parece ¿No? Esas relaciones ¿No? Me parece que A ver si podemos Tener un pensamiento Más allá ¿No? De todo lo que se dijo Y de todo lo que se está haciendo A ver si hay una vuelta más ¿No? Por lo menos plantear una No quiero hacer una nosografía Como en la medicina Que te clasifican todo Pero plantear otras escenas Otras historias Otras Sí O abrir una puerta ¿No? Abrir una puerta Enseñar Digo porque la obra de Menaza En la película Infineridad Es una puerta ¿No? Que da una Una posibilidad Para frente a la infineridad Ahora si Si se animan a esto A esto Es decir A conversar de esta manera ¿No? Estar con un otro Que pueda Delirarse de esa manera O que pueda Contar Acercarse a esa humanidad Del otro ¿No? Porque después Esto es postureo Que el anillo Que la boda Que la casa Que los hijos ¿No? Pero ¿Con quién estás? ¿Quién es ese ser Que está contigo? ¿Lo conoces? O es un desconocido Que viene a la noche A cenar Y O No sé O te da el dinero Para La comida ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Y eso es Es difícil Conocer a las personas Por eso Que está bien así También Y también Conocerse Porque Nadie tiene el secreto No ve lo que le pasa Este quiere y no quiere Quiere y no quiere Avance y no avanzas Se marcha Se cae Se levanta Vuelve de nuevo Bueno Vamos a seguir A ver Otro día Bueno Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Norma Y seguimos el próximo día Hasta luego Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil